Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, aquí TotoroCraft. Estamos en el cuarto episodio de RageCraft 2. Y como podéis ver, estamos en la base que hemos aprovechado y vamos a recoger unas cositas que necesitamos, como por ejemplo, unos pantalones, ahí está, vamos a ponernos una nueva armadura, necesito bloques que los guardé, aquí están, creo, de pociones, vamos a dejar aquí, curación, curación, esto es demasiado, esta es de regeneración, esto es el antídoto, de momento vamos a ir ahí, llevamos una manzana de oro, que ya es mucho, porque no suelo llevar tanto, y voy a coger por si acaso, porque mirad como llevo el pico, vamos a coger un pico de piedra, así ya podemos continuar nuestra aventura, creo que no nos dejamos nada, mira, zanahoria, vamos a aprovechar, llevo zanahorias, ahí está, ganamos una zanahoria más, y eso que nos llevamos. Vamos a continuar aquella zona de allí, que estábamos explorando, todo lo que es ese edificio por la parte de abajo, vamos a aprovechar, ahora que veo esto, perdonad que me entretenga un poquito, pero nos hemos quedado sin madera, y ahora mismo la madera es un recurso que necesitamos mucho, para las antorchas, hemos quedado aquí sin luz, ah, como si no hubiera pasado nada, perfecto, mira, aquí también tenemos, bueno, esa ya la cogeremos en otro momento, y bueno, hey creeper, mister creeper se ha quedado ahí, vamos a ver si recuerdo exactamente dónde, cómo nos habíamos quedado, todo esto ya lo recogí, ya podéis ver, está vacío, lo he dejado por si acaso, era por aquí, si no recuerdo mal a la derecha, teníamos pendiente eso de ahí, eso ya estaba hecho, con lo cual íbamos por aquí, si no recuerdo, vale, perfecto, poco a poco, buena letra, que todo esto, que nos habíamos cargado esto, ay, no he cogido los medios bloques, bueno, no pasa nada, ahí, venga hombre, déjame en paz, bueno, pues aquí está, toma por saco, ala, nene, por tocarme las narices, a ver que recuerdo yo, como era la salida de aquí, porque me he quedado aquí un momentito encallado, o sea, la sé, eh, bueno, parece ser que en las columnas esas, fijaros bien, hay spawners, hay ahí, hay, aquí arriba parece que no, pero miraremos a ver, vamos a movernos una zona a odiar, no sé de qué son los spawners, no me acuerdo, oh, creepers, creepers, y vienen un montón, vienen un montón, vienen un montón, en un momentito lo que se ha guiado, bueno, de momento están un poco perdidos y no saben, no saben, ala, perfecto, pues ahora vamos a aprovechar, vamos a aprovechar, hacemos así, así, yo creo que lo más rápido, no está esto, como para que lo vayas gastando así, como así, yo creo que vamos a, mierda, hola, pábola que se ha liado aquí, y no corre esto, no corre esto, vamos a aprovechar, a brujas, un montón de brujas, tico, tico, tín, un montón de brujas, aquel de allí, ala, Totoro, falla, como si no hubiera un mañana, me sorprende mucho, no están viniendo bien, a veces es que se pierden aquí con la ruta, coño, la bruja está aquí, sí, hombre, me ha metido lentitud, toma, toma, eh, 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 muere, vale, dios, hija de perra, hija de perra, ay, de verdad, cuánto slowdown nos queda, ya no, ya está, vale, venga, me preocupa, que sí, ilumine eso de ahí, pero, hay otra, corre, 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 que viene, uy, casi me da, ah, no, me ha dado, me ha dado, qué coño, cabrón nos ha envenenado, y ahora qué, y ahora me tengo que ir, como si lo hubiera un mañana, porque detrás tengo, el antídoto no lo llevo puesto, cuánto me queda, 11 segundos de veneno, así que lo voy a dejar, y vamos a hacer aquí, o no, va, ya va lo que queda, ahora como va a ir subiendo esto, y hasta que estos lleguen, tengo bastante tiempo, lo único importante ahora mismo, bueno, lo único importante ahora mismo, mierda, era no hacer cosas así, no sé dónde se ha metido el creeper, no sé, ¿qué, me tiene que dar todo ahora mismo? ahora que no me puede tocar nada, me tiene que dar todo, voy a tela, bueno, vamos a regenerar vida en un momentito, ¿no? Digo yo, porque tela, talita, vamos a tomar un poco de café, la verdad es que ahora mismo estoy recién levantado, y puede ser que se note un poco en mi manera de jugar, manera tosca, fría, y guarra, eso es lo que puede ocurrir ahora, ahí veo al señor creeper, aunque a mí me había parecido que había subido escaleras, con lo cual, no me voy a fiar, ¿dónde coño se metió el creeper? No lo entiendo, bueno, otro más, bien, vamos a ver, ahora nuestro objetivo sería que el haya, ahora, vamos a ir rápidamente, eso tiene una pinta trampa, eso que hemos visto ahí en el lado, importante esto, lo otro no es tan importante, y por lo otro me refiero a este de aquí arriba, mirad chicos, esto de aquí, o sea, no tiene más pinta de trampa, o sea, no voy a entrar más, porque tiene una pinta de muerte, luego la desactivamos, o miramos, a ver si podemos, sabemos, o aprendemos a desactivarla, vale, era lo importante, eso era lo importante ahora mismo, desactivar eso, ellos también van lentos, es la ventaja, y yo cojo siempre mejor ruta que ellos, vale, míralo, un creeper, señor creeper, perfecto, mira, la botellina es esa, todas las coge, a ver si muere ya el señor creeper, lo del señor es un, es un decir, eso es la única pega que tiene esto, la única pega que tiene esto, ha caído ahí cerca, vale, hemos reaccionado a tiempo, por lo menos, ha quedado eso abierto, pero por lo menos, no nos han fundido demasiado, que también puede ser importante, me bebo sapotir, y la perdemos chicos, fuera, fuera, aquí la ventaja, por lo menos, es que se mete una hostia, ¿veis? ese golpecito, pues le quita también, por eso me gusta utilizar las pociones estas, o bueno, las armas estas customizadas, pero es que no, como no se gastan, vale, la habíamos quitado, ¿por qué no? oigo pasos, justo a tiempo, parece una tontería, pero, protegerse así de estas cosas, superimportante, a ver, ese de ahí arriba, ¿lo habíamos quitado? sí, ese también, ese también, o sea, nos queda justamente, ese de ahí en medio, que parece que no, pero, un poquito de puncha, esto, iría de muerte, bien, perfecto, entonces, vamos por aquí, vamos a poner un poco de luz por aquí, otro más por aquí, y, ahí está, y yo creo, que no nos queda nada, ¿no? por, por, ah sí, nos queda ese de ahí, bien, y, ahora ya, este de aquí arriba, que hemos roto el pico, bueno, hemos roto el pico, malo, porque es el único pico que teníamos, con eficiencia, y, ahora ya, en principio, todo esto está seguro, y, si no me parece mal, esto, es, una Fleezy Rocks, importante, con, nuestra lana, blanca, y aquí tenemos nuestra lana blanca, vamos a ver, vamos a ver, aquello que tiene tanta pinta de trampa, porque está esto lleno de Endermans, que, por cierto, Ender Pels, Ender Pels no tenemos, vale, no me voy a poner, con la lana blanca, a matar, Creepers, no sé, qué tipo de trampa va a ser esto, buah, mira, pues ya, ya te puedo decir yo, qué tipo de trampa va a ser esto, ya te voy a decir yo, qué tipo de trampa va a ser esto, ¿Veis? Muy bien, entonces aquí, seguramente, también, ¿no? Sí, pues vamos a quitarlo todo, ¿veis? aquí lo arresto, muy bien, no me ha quedado claro, si aquí arriba hay, entonces, ahora que no quedan pistones, y no queda nada, ¿Veis? era con, con esto, ¡Olé! Trampa desactivada, vamos, una pinta de muerte, y destrucción, que no te puedes, ni imaginar, vale, ¿y para qué? Para un pico de piedra, que ahora mismo, muchachis, aunque tenemos piedra disponible, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto nos lo ponemos un momentito aquí, y, lo ponemos así, y ya está, pues nada, ¿no? Ya lo hemos completado, y tenemos la lana blanca, vamos a guardar, la lana blanca, que, actualmente, no tenemos ningún sitio, donde meterla, dicho así, suena tan feo, pero es tan común, bueno, veamos, bueno, nos quedaba por aquí, no sé yo si meterme, y arriesgarme, y meterme por aquí, a ver qué hay, cuidado con ahí arriba, cuidado con ahí arriba, vale, vale, fuera, 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 estamos activando algo, y no sé qué podría ser, cambiamos, cambiamos, muy bien, y ahora, vamos a hacer así, en serio, en serio, ¿no has hecho esto? fíjate, fíjate, vale, más da, más da, más da, es que lo que quiero es, quitar esto primero, antes de vosotros, que soy bastante lerdos, uy, casi lo conseguimos eso, uno que ha caído para abajo, pero bueno, ahora pueden subir tranquilamente, por ahí, por las escaleritas que hemos hecho, si quiere, pero no, hemos visto que este, era el hijo tonto, este era el hijo tonto, ya tenemos aquí, problemas de inventario, ya había, otro, gracias, vamos a comer, que como siempre, no me fijo, como siempre, no me fijo, tenemos otro pico, tenemos esto, tenemos lo otro, vamos a guardar esto un momentito, que no quiero, que había un casquete aquí, porque como vendré a buscar, todo esto, sabéis, entre capítulos, vendré a buscar todo esto, pues, es interesante, es interesante, tener el, el casquete ahí guardado, bueno, guardado, mira, esto me lo puedo llevar, la grava, la podemos dejar, los pistones, lo podemos dejar, la resta la podemos dejar, porque todo esto, vale, sí, lo recogeré, todo lo que tú quieras, pero ahora mismo, no es necesario, sabéis, ¿no? y aquí tenemos, cuero por un tubo, que ahora mismo, cuero no iba encima, me están diciendo, pues mira, vamos a hacer así y así, y muy bien, lo hacemos así, bueno, vamos a hacer así, mira así, y ahora, cogemos, y hacemos así, dejamos esto aquí, dejamos esto aquí, hemos recogido todo, y lo ponemos, esto ahí, y esto, y esto, y esto, que esto lo vamos a necesitar más ahora, ahora me refiero, antes de acabar esta zona, y así, y así ya, no nos queda nada, pero bueno, como hay que dar un repaso a todo, por si me dejo algo, alguna esmeralda, alguna cosita, pues es interesante, es muy interesante, este agujerito, y aquí lo habíamos hecho todo, sí, lo habíamos hecho todo, pero bueno, lo dicho, es interesante, que tengamos todo bien preparado, pues nada, vamos a dejar las historias, que no vayamos cargados, como unas mulas, si una cosa, tengo, es que no quiero llevar el inventario hiper lleno tampoco, ir con lo mínimo puesto siempre, los profesionales del ctm a veces, pues van, tan llenos, que no, que no pueden recoger absolutamente nada, todo lo tienen que hacer fuera de cámara, y es algo que a mí personalmente, no me atrae, la idea, agudece y rompibilidad, esta, esta chis, y esta, hecha chis, yo creo que pasaremos a esto, cuando se nos rompa esta, vamos a ver aquí, vamos a dejar, teníamos aquí, poción de curación, pestilencia, que ya llevamos un montón encima, vamos a dejar la redstone, dejamos esto, flechas vamos un poquito, faltos de cariño, pero bueno, esto aquí, esto aquí, esto aquí, todo esto, bien guardadito, la lana, sería lo más importante, guardarlo aquí, y aquí abajo ya, guardamos todo esto, y ya por último, aquí, guardamos bloques, esto no lo llevamos, esto no lo llevamos, curación, antídoto, que es lo que hay que llevar, el antídoto, bueno, esto que es lo que hay que llevar, y la regeneración, es que se me confundirán, la poción de rapidez, la dejamos, y nada, venga, vámonos, que estamos aquí, haciendo el canelo, perdiendo el tiempo, vamos a seguir, con nuestras aventuras, aquí por esta zona, si no recuerdo mal, me había parecido ver, recordad que aún tenemos que recoger, tenemos que recoger de ahí, un montón de piedra, que puede sernos muy útil, mirad como está esto, esto, quizás sea interesante, hacer una pro H, una pro H, parece un pro, está diciendo que aquí hay un, spawner de, tipos con, pues sí, me he dejado un spawner aquí, me he dejado un spawner, y seguramente me habré dejado alguna cosa más, otro aquí, fíjate, a ti no te dieron clase de puntería, ¿no? Va, gracias, a ti no te dieron clase de puntería, es que me alegro un montón, pero, vamos a ver por dónde subimos, vamos a hacer aquí, una pequeña escalada, una pequeña escalada, y mirad cómo está esto, oye, ¿me está lagueando o soy yo? Mirad cómo está esto, ¿qué vamos a hacer? Creo yo, una captura, de toda esta zona, y la vamos a poner, de miniatura, bueno, hemos activado ya el spawner ese, y en un momentito, fijaros, que esa caída, cómo me ha dejado, esa caída, cómo me ha dejado, bueno, el spawner ese ahora, ahora mismo, es un poco más seguro, solo un poco, porque hay una antorcha, oye tío, muere, bien, ahí había un, zombie, bienvenidos a zombie land, estoy activando el spawner, ahora, tira para atrás, y desactivas, vale, vale, con lo cual, ahora es cuando tenemos, el máximo tiempo posible, para acercarnos, vale, y ahora aprovechamos, que ese spawner de ahí, tenemos tiempo, y aquí vemos, ya me queda sin antorchas, pero bueno, esto ya estaba previsto, esto ya estaba previsto, y ahora, hacemos así, perfecto, hacemos así, perfecto, por eso me llevaba a esos dos, porque venía, clarísimo, que iba muy, vamos, tantos de carbón, bueno, yo creo que la mejor manera, de acercarnos a este, va a ser así, pero aquí creo yo, que ahora mismo, vamos bien, es que esto de que, no puedas moverte bien, a mí, personalmente, es de lo peor, que me pueden hacer, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar, a caernos, gracias, 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 en serio, en serio, ha pasado eso, bueno, ha explotado dentro el agua, cosa que no me preocupa demasiado, hay otro spawner, vamos a poner esto, vamos a poner esto, y rápidamente, viene algo, porque he escuchado, no, no viene, bueno, está aquí, hemos caído justamente aquí, aquí, vale, ya veo, por dónde vas, ve quemándote, ahí hay una brujita, perfecto, y ahora, hacemos así, y esto es super chachi, super chachi, super chachi, y ahora, lo que podríamos hacer es esto, quitarlo, para, dejarnos marcado, que ya, hemos cogido eso, y que tenemos una esmeralda más, bien, y creo que por esta zona, voy a pasar un momentito por aquí, ok, este está visitado, este está, este está, esto está, esto está, esto está, esto está, no nos dejemos nada, no me gusta dejarme nada, voy repasando por eso, pero bueno, sigamos por aquí, vamos a aprovechar, fijaros, en serio, tío, en serio, hay que mirar, justamente, mira, la mejor zona de acercarse ahí, es esa, porque, vamos en arena, y nos acercamos mejor al spawner, ¿sabéis? esto me parece una, un despilfarro de recursos increíble, me refiero a, vale, 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 mirad lo que ha aparecido ahí, vale, 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 bien, como de flechas, 36 flechas, eso, ¿veis? matar un creeper, en la distancia, a mí no me importa, pero, gastar flechas para estos zombies guarros, pues, para mí, considero que es, un despilfarro, eso, a ver si conseguimos subir bien, y normal, que toda esta zona está llena de, de bichos, que se va, ahora no sé si lo he matado o no, y la araña, pues, también sería interesante, vamos a intentarlo, todo será, que esté ahí el creeper, no, le di, y por aquí, ahí está, parece que, lo tenemos, todo controlado, por lo menos, a nivel, de antorcha, ahí está, ahí está, ahí está, vale, se nos está liando un poquito esto, vamos a coger una pestilencia, que hemos fallado como unos campeones, bueno, a alguien le hemos dado, hay que centrarse en uno, vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, no me des, muy bien, dale, 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 caña, dale, caña, muy bien, ahí, ahí, corriendo, los creeper estos, oye, ¿por aquí? no, bueno, pues más o menos, todo esto está, bien, y ahora ya esto, oye, esto que me estáis dando tanta, tanta pala, ya no he visto esto, vamos a aprovechar, perfecto, ¿no? yo creo que sí, lo hemos hecho bien, no perfectamente, pero, bien, vamos a comer, que hemos gastado un montón de energías, hemos gastado un montón de energías, una arañita, venga, hombre, no te quedes ahí, o sí, en serio, digo los pasos desde aquí, los tuyos, vale, pues nada, sigamos por aquí arriba, spawner feo, lo malo de estos, de estos creepers, es que al estar cabeza arriba, uno por abajo, bien, prefiero esto, muy bien, bien, no entiendo a veces, por qué se van tan poco, vale, por arriba, por abajo, aquí alentito, esto era lo importante, y ya está fuera, ahora, por lo que veo, esto es, un campo, nabos, y está lleno de gente, hola, hola, corre por aquí, corre por aquí, eso ha sido muy feo, por tu parte, y ahora como sigo subiendo, se lo han cepillado absolutamente todo, se lo ha cepillado todo, el muy cabrón, el muy cabrón, se lo ha cepillado todo, pues nada, vamos a hacerlo, alguien le está poniendo como un campeón, a ver si puedo hacer así, y yo creo que, bueno, cuatro escarrollinas, bueno, lo es justo y necesario, va a haber algo ahí arriba, oye, como voy de, cuckoo, no me ha dejado, lo importante es ahora mismo, esto, vale, 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 ya he visto que has acabado, ya he visto que has acabado, vale, esmeralda, poder uno, poder uno, mira, si juntas estos dos, tienes un poder dos, muy bien, muy, muy bien, por lo menos, desde aquí, desde el castillo, parece que, ahí parece como que hay algo, ahí dentro, ahora miraremos, yo no sé si me voy a atrever, a meterme ahí dentro, pero bueno, también deberíamos ver, que hemos pasado los 34 minutos, y eso es, ahora mismo es feo, esto así, así, perfecto, ya lo tenemos cubierto, o sea que vamos a salir de aquí, y en cuanto podamos, hemos hecho ahí una cagada, como siempre, va, perfecto, y ahora es cuando salimos corriendo por aquí, vale, eso, enciéndeme si acaso, enciéndeme, compréndelo, vamos comiendo, como ahora vamos, pues mierda, ahí hemos esquivado la flecha, esa no, mierda, ahora vamos por aquí, y no he comido, corre, vale, ahora estamos a, más o menos a resguardo, un par de flechas más así, huyendo, como estas, y me da un infarto, muchacho, y me da un infarto, si acaso, tírate, y hazte daño, bueno, entre capítulos, cogeré, un poquito de, de carbón, que fijaros, como vamos, solo nos quedan cuatro, recogeré todo esto, tal y cual, y lo dejaré, todo preparadito, para que en el siguiente episodio, podamos, continuar, nuestra, aventura, y nada chicos, espero, que os esté gustando, esta serie, si es así, por favor, dadle a likes, dadle a favoritos, compartid en facebook, comentad, y si queréis seguir viendo vídeos como este, suscribiros al canal, muchas gracias por todo, como siempre, un verdadero placer, nos veremos, en el siguiente, adiós, oye tú, el creeper ese, nos ha fastidiado toda la zona, ¿no? que cabrón, y si queréis ir a la zona, 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 y si queréis ir a la zona,